¿Qué onda perry? Soy Pablo Azuaga y hoy le traigo el reto de la pulseada. Hoy vine preparadísimo, me fui a entrenar una semana no para eso. Acá le tenemos a Nelson, ¿qué tal está Nelson? Bien, bien. Súper, súper. ¿Siempre entrenas? Siempre, siempre. Siempre, siempre. Bueno, Nelson, te explico cómo da el juego. Vamos a jugar una pulseada y si es que yo te logro ganar, cosa que sí o sí va a pasar, te voy a agarrar, un tortazo y ¡pam! Bueno, gente, ¿están listos? Empezamos. Uno, dos, tres ya. ¿Sabes dónde empezó? ¿Ya empezó ya? ¡Mira! Nelson. Bien ahí, ganamos, gente. Bueno, Nelson, el tortazo se viene. Acércate, acércate, acércate acá. Bueno, gente, esto fue el reto de la pulseada. Nos vemos la próxima.